Vaba en casco Hacía un carrero aparentemente Carrero Roberto, ¿qué fue lo que viste? Los cuatro venían así La curva Se volvió un silla Y el cuarto entra ¡Ejo a la puta! El cuarto entra Yo se iba Y le hice una así Y ustedes pueden mover Ante la columna Diez metros Se caen Y los tres Se fueron Así con carrera aparentemente Se escucha ese ¡Baaan! Cállense, cállense, cállense Se escucha ese ¡Baaan! O sea Otra acá Yo la hago 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 Y... ¡Perdón! ¡Jajajaja! 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 ¿Por la? ¡Polá, polá! ¡Polá, polá, que hubiera! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? Vinimos y se mechó Y se mechó que estaba muerto en el ¡Jajaja! Y el... El horlio está así ¡Jajaja! 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 Esto lo vemos ¿Eso es lo que me muestra? ¿Eso es lo que me muestra? ¿Eso es lo que me muestra? ¡Uy! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Aguardo! ¡Pah! ¡Se escuchó! Y ahí se devuelve a escuchar ¡Así hace! ¡Garamos! ¡Aguardo!